El director de la policía asegura que los robos bajaron un 24% en la República Dominicana. Todos los detalles a continuación. El promedio mensual de los delitos de ratería ha bajado un 24% en todo el país desde 7.853 durante el 2019, último año previo a la pandemia, a 5.993 en los primeros ocho meses del 2021. Así lo aseguró este lunes el director general de la Policía Nacional, el mayor general Eduard Sánchez González. En un comunicado de prensa del gobierno, los delitos clasificados de ratería son los atracos, arrebatos, hurtos y roturas para penetrar en casas y edificios y hurtar cosas de poco valor con maña y cautela. De estos, en el 2019 se registraron 94.239 casos, la gran mayoría de ellos en el Distrito Nacional, más de 20.000, y en la provincia de Santo Domingo, más de 43.000. En los demás delitos clasificados como ratería, en los casos de atraco, el promedio mensual bajó de 2.728 en el 2019, a 1.946 en los meses enero-agosto del 2021. En los arrebatos, el promedio pasó de 910 al mes a 803. Los hurtos de 2.728 mensuales a 2.160 y las roturas bajaron de 1.487 en promedio mensual en 2019, a 1.083 en lo que va de año. El mayor general Sánchez González informó que en los primeros ocho meses del año, la policía ha registrado 37.526 casos, de los cuales ya ha resuelto 22.189, es decir, un 59%, y ha llevado a la justicia a 15.831 personas, y en los primeros cuatro meses el promedio de cierre de casos supera el 53%, y en los otros cuatro meses ha superado el 60%. El mayor general Sánchez González agradeció el apoyo que recibe del Ministerio de Defensa para mantener los operativos de prevención y persecución de delito en todo el país, principalmente en el Gran Santo Domingo, Santiago y las ciudades con mayor número de habitantes. Diariamente, más de 4.000 soldados participan en el programa de apoyo a la Policía Nacional. El ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa dijo que la pandemia ha demandado el mayor operativo de apoyo a la policía para cumplir su labor de seguridad. El MIDE y la policía además apoyan los programas del Ministerio de Salud relacionados con el coronavirus. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que la baja que ha mencionado la Policía Nacional en cuanto a los casos de asaltos y hurtos son considerables para la población dominicana? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. El informe de estadísticas compiladas por el C5I del Ministerio de Defensa, en colaboración con la Policía Nacional, indican que en los meses de agosto 2020 a julio del 2021, los retenes y patrullas ejecutados por agentes de la policía, con apoyo de personal militar, registraron 1.300.000 personas en todo el país, suma que representa alrededor del 10% de la población, un promedio diario de más de 4.500 personas, además detuvieron 240.081 personas, para un promedio de 777 personas diarias y 1.856 indocumentados. También se registraron 789.000 motocicletas y se detuvieron 176.344, se registraron 426.000 vehículos y se detuvieron 32.293, también se incautaron 2.374 porciones de cocaína y 4.334 de marihuana, 2.476 armas blancas y 2.628 armas de fuego. En el patrullaje diario del mes de junio se utilizaron 3.913 vehículos y 4.087 motocicletas. El mayor general Sánchez González explicó que la policía ha seguido el proceso de reclutamiento y entrenamiento para suplir el déficit de personal encontrado y sustituir a los que se han dado de baja para poder completar la cantidad estimada de agentes de Policía Nacional. El mayor general Sánchez González dijo que igualmente un equipo de expertos trabaja para establecer nuevos mecanismos que faciliten a los ciudadanos colaborar en la persecución del delito simplificando el proceso de recibir y dar seguimiento a las denuncias y querellas que se presentan. El director general de la policía dijo que desde que asumió esa posición, ha trabajado para corregir las debilidades institucionales encontradas en las diferentes áreas de la institución, pero es una tarea que demanda tiempo y apoyo de todos los ciudadanos honestos. Con el compromiso de garantizar la seguridad pública, la Policía Nacional informa que tras una ardua labor de inteligencia e investigación, se logró el desmantelamiento de la denominada banda de motoasaltantes que operaba en algunos barrios de la capital con el arresto de sus principales integrantes. Los cinco cabecillas del grupo de malhechores que operaban en motocicletas fueron apresados en diferentes operativos y en las próximas horas serán sometidos a la justicia por los hechos cometidos. Los apresados son Sandro René Moreta, alias Boleito, Carlito Carmona, José Joaquín Díaz Guerrero, Ángel Gabriel y José Rafael del Villar, alias Tomasito. A los detenidos le fueron ocupadas las motocicletas, así como un arma de fuego de fabricación casera de las denominadas chilena, la cual era utilizada para cometer sus fechorías. Durante los interrogatorios, cada uno de los implicados admitieron que son las personas que aparecen en los videos divulgados en los medios de comunicación y las redes sociales asaltando a los ciudadanos. Además de los arrestados, nuestros investigadores persiguen a cinco personas que se encuentran prófugos por este caso, entre ellos los apodados Anjala, El Directo, La Melaza, Matuerzo y David, a quienes se les exhorta que se entreguen por la vía que entiendan correspondiente. Nuestra institución hace un llamado a las personas que han sido víctimas de estos desaprensivos a formalizar sus denuncias. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima!